Para las autoridades aquí en el Estado, pareciera que van a la baja los delitos, es decir, los indicadores, cómo ha sido el comportamiento en las últimas semanas. Este es el reporte. Parte de los delitos que anteriormente tenían cifras altas este 2015 comenzaron con tendencia a la baja. Así lo afirmó este miércoles el gobernador del Estado, Rodrigo Medina de la Cruz. Fue el delito de robo a vehículo el que más descenso tuvo en los índices que tiene la Procuraduría General de Justicia en la entidad. El delito de robo a casa habitación disminuyó un 15%, obteniendo 289 denuncias. Robo a negocio disminuyó un 8%, teniendo 274 casos. Robo a vehículo disminuyó un 21%, obteniendo 218 casos. En homicidio relacionado con la delincuencia organizada, este mes de enero se registraron 18 casos. También en el mes de enero hubo 321 operativos con 159 detenidos. También hubo decomisos, 13 armas largas, 19 armas cortas, 141 vehículos, 15 tráileres, 100 mil litros de hidrocarburos, diversas drogas con valor de 17 millones de pesos, 3 tomas clandestinas y 37 mil dólares. Esto no quiere decir y lo quiero subrayar que echemos campanas al vuelo o que estemos ya relajados en una situación de presencia y vigilancia en materia de seguridad. Al contrario, esto nos obliga, nos motiva y nos responsabiliza a seguir trabajando fuerte. La Profeco sigue encargado de revisar casas de empeño, donde ya han revisado un sinnúmero de estos negocios y así ayudan al banco de datos de la Procuraduría para detectar a delincuentes que empeñen artículos robados. En cuanto a atención a migrantes en carretera 57 rumbo a la Ciudad de México, se tienen puntos de revisión permanentes, además de colocar otro punto en la zona de Linares para detectar el tráfico de personas. Con imágenes de Edgar Aguirre, Sara López, Noticieros Televisa.